¿Qué es el Plan de la Vivienda? ¿Qué es el Plan de la Vivienda? Para seguir trabajando incluso en una coyuntura complicada como esta. Si cabe, porque la coyuntura más complicada mayor es el compromiso, mayor el esfuerzo de los gobiernos locales que desde el Partido Socialista queremos hacer. ¿Qué es el Plan de la Vivienda? 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 Y que tuvimos conocimiento ayer del archivo, en el caso de Baena, de la denuncia que puso el Partido Popular y otra serie de personas por tráfico de influencias del alcalde. Esperemos que a lo largo del día de hoy tengamos las disculpas por parte del Partido Popular que han dicho barbaridades del alcalde de Baena y de los concejales socialistas.